No te gusto más Y si es tan linda de noche Te metes en mi troche Tu vestido de noche Pide que esa noche Váyame no Solo los dos Y si es tan linda de noche Te metes en mi coche Tu vestido de noche Pide que esa noche Váyame no Solo los dos Te metes en mi coche